El gobierno de la Ciudad de México ha invertido en transporte público e infraestructura de movilidad varios millones de pesos. Ejemplo de esto es lo que están realizando en la línea 1 del Metro, donde ya se han invertido más de 30 mil millones. El Metro de la Ciudad de México está recibiendo inversiones multimillonarias para su modernización, mantenimiento y ampliación. La rehabilitación de la línea 1 contempla una inversión de más de 37 mil millones de pesos. Los principales beneficios son seguridad, rapidez y comodidad para los casi un millón de usuarios que se transportan diariamente en esta línea que va de Pantitlán a Observatorio. Metroenergía lo desarrolla en el Sistema de Transporte Colectivo y la Comisión Federal de Electricidad con una inversión de más de 4 mil millones de pesos. Contempla renovar la subestación Buentono para convertirla en la más grande y moderna del país con 4 transformadores de última generación, desde donde se alimentarán las líneas 1, 2 y 3. Es una inversión post histórica, todos los metros del mundo va pasando el tiempo y se necesitan hacer rehabilitaciones, se necesitan comprar nuevos suministros. En el caso de la Ciudad de México, siendo tanto la subestación eléctrica como la línea 1 del Metro los componentes más viejos del sistema, era muy importante hacerlo. Es una inversión que se había aplazado y que en esta administración se está haciendo. El traslado del PSC-1 al C5 es otro proyecto en donde se han destinado 57 millones de pesos en obras civiles y sistema contra incendio. El nuevo PSC-1 utilizará tecnología digital de punta, con lo que dejará atrás el antiguo sistema análogo. Luego del colapso en mayo de 2021, el gobierno rehabilita la línea 2. Para la imagen, Jonas López.